El 10 de diciembre de 1609, el Papa Pablo V, a instancia del segundo duque de feria, Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba, se llama la luna que erigía la parroquia de la Candelaria de Zafra en Colegial Insignia. Un privilegio que, comprobadas las condiciones exigidas, fue consumado el 12 de diciembre de 1612. En aquel siglo, por ornato de la colegiata, se pintaron las tablas que representan a los santos Pedro y Pablo. Unas piezas que, por sus dimensiones, quizás formasen parte de la predela de un retablo, flanqueando las puertas de un sagrario al que, al compás de la demanda de sus manos, parece miran devotamente. Ambos padres de la iglesia adoptan la iconografía tradicional. Simón, Pedro, el príncipe de los apóstoles, es reconocible por su calva con un mechón de cabello en la frente. Es la torsura con la que se le quiso humillar y se convirtió en un distintivo honorífico plenical. En su mano derecha, porta las llaves, una de oro y otra de plata, la una del cielo y la otra de la tierra, para significar el poder de atar y desatar, de condenar y de asolver que Jesucristo le confidió. Y Saulo, Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, con larga y carosa barba bífina, porta la espada desenvainada con la que le cortaron la cabeza, como ciudadano romano que era, aunque también quiera verse en ella un emblema de la palabra que, por inspiración divina, en su boca emanó. Ambas figuras se muestran sobre fondos apenas insinuados y tienen corporeidad gracias a un foco externo que las ilumina. Van enmarcadas las pinturas con pilastras y arcos de medio punto dorados. Su estado de conservación es delicado y urge su restauración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!